Esta es la cerca de ganar la gran batalla Contra el Janna y el Nishan El Vector Zombo Hola amigos youtube y hoy es este mismo video En el que vamos a ir a Poder y a tercera parte De el modo Campan Y según nos quedamos En el de 52 Tratado de olvidar esta horrible noche Por fin Hay alguien en casa Cuando pregunta eso Y responderán Nooo soy yo ahí Allianígenas Voy a buscar allianígenas Nada interesante Esto fue un cotillador Zumbi con pistola Otro calzón Unos 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 Estos Unos 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 emergencies y hasta aquí aparte de que fue el jefe y que nos vemos en un segundo ok ya estamos de regreso y ya viene que hay porque a traer hasta acá creo que traería a las naves creo que traería aquí así no me podré cansar esperemos hay zombie mutante alienígena como ven ahí viene el jefe y me esta matando me va a matar tengo que matar se va a matar y me voy 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 a matar 2 zumbos mueres y hoy logramos si, donde esta ya? puedo poner ya para 6 niveles con 3 no me dispares se donde esta el portal todos los monstruos entraron por ahí usa este gip solo tu puedes parar esto esto es el fin? si, una escuela infernal no puedes salir mal bueno, como esta escuela ya muerto un millón de veces voy a hacer un corte porque en serio no se cuantos voy a medir asi que voy a hacer un corte hasta la parte donde ya me falta un poquito para enfrentar a mi jefe asi que nos vemos en un segundo asi que ahi estamos de regreso y encontre esta técnica como son amatorios monstruos estas son asi que descubri este lugar donde no me van ni ni encontrar este es mas fácil si acorde de entrada algo de el pan de batalla aqui puedo estar tranquilo y se viene el jefe recarga ya se viene el jefe 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 el zombie mutante creo que no me vean muere muere que rayo no me puede ver este es jinete por favor no me vean huyo que no me vean que no hayo que verme no no si me voy para aqui se me va altisimo no no te di mi mayor oportunidad no 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 derrata derrata el jefe derrata el jefe por fin y hay portal no 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 saben que como ya termine hasta hay escuela se puede decir que el mundo numero uno esta terminado proximamente ya estare el mundo de los yokes porque aqui llevo un pequeño avance digamos de 2 en 2 en 2 asi si les gusto el video no olviden darle like suscribirse y compartir con la red y se ya que voy a subir la siguiente parte dentro de poco comenten en el en el video de comentarios y bueno hasta aqui el video de hoy nos vemos hasta la proxima chao